La obra se llama Incendios, la integran, somos 14 actores en escena y alrededor de unos 18 personajes. Es una obra muy compleja para los actores porque ya de arranque la obra está situada en una escenografía y en un diseño escenográfico y visual de rompecabezas cinematográfico, con lo cual uno tiene que estar al servicio de contar el cuento y de entrar y salir de mundos y de temporalidades diferentes, fragmentadas. Se murió, pero antes pensó, ¿cómo le puedo joder la vida un poco más? Es un espectáculo con multimedia, con proyecciones, con mucha presencia de la música, porque tiene una estructura la obra de muchas escenas breves. Esa estructura no es común en el teatro, pero como yo le digo a los actores, todo el despliegue visual y musical que tiene el espectáculo y que tanto impacta a ciertos espectadores, no sería nada sin la fuerza, sin la emoción que ellos tienen que poner en cada función. Que tampoco es común una obra que suponga tantas escenas difíciles para los actores y están maravillosos. Y en el caso de Ana María, bueno, es mi reencuentro con la jovencita de la tregua convertida en una actriz extraordinaria. De que sos el más fuerte y sobre todo de no tener piedad. ¡Vamos! Es una pequeña obra de arte, la obra. Sergio ha trabajado con Emilio, han trabajado mucho la estética de la obra. Entonces te va a sorprender la estética de la obra. Además tiene una producción importante, perfectamente podría darse en Broadway. O sea, está muy bien hecha, tiene imágenes muy poderosas. Es por momentos una mezcla de estilos y que son lo que está buscando Sergio Renan, que es el director y guía de toda esta obra, mostrar todo su trabajo, ¿no? Lo que pasa desde el cine, como actor, como director, la ópera, tiene muchos condimentos. Cada vez que torturaban a alguien aquí, ella cantaba. Con los ojos bien abiertos, ya que he sido forzada a mantenerlos cerrados, muchas veces. No, está muy buena la apuesta, me parece que un elenco numeroso no suele pasar. Fuera de lo que son los teatros oficiales y eso, o los musicales. Y me parece que es una jugada muy fuerte y ojalá que les vaya bien para que haya más laburo para otros actores y sigan produciendo, ¿no? Firmado, la mujer que canta. Anita me fue contando todo el proceso, fue de una entrega absoluta de parte de todos los del elenco. Bueno, Argentina es la plaza con más obras en cartel. Realmente eso tiene que ser un orgullo. Estamos muy felices a Buenos Aires y tenés muchísimas obras de muchas variedades. Tenemos grandes directores, grandes actores. Siempre es un placer.